Estos son los LC-12 Snow y son unos guantes 100% impermeables perfectos para esta temporada donde va a caer mucha agua. Están fabricados en un textil resistente y sobre todo en la parte interna tenemos una membrana 100% impermeable con un acolchado térmico para mantenernos las manos calientes. En la parte de acá tenemos una protección rígida certificada, también tenemos protección en la palma y tenemos esta impresión que es un refuerzo para que tengamos un mejor agarre de la moto. Pero antes de continuar recuerda revisar la descripción de este video y si quieres mi contacto de Whatsapp entra en mi perfil en Instagram que ahí lo tengo. Los guantes tienen un diseño muy chévere y tienen estos adhesivos reflectivos que es para aumentar la seguridad pasiva del motociclista. Aparte podemos usar pantallas táctiles usando los guantes, eso es súper cómodo. Acá te indico una pequeña prueba que le hicimos a la resistencia al agua de los guantes y están espectaculares. Aparte de que no pasa el agua nos mantiene la mano bastante calientita, eso es muy chévere. Y también tenemos un doble cierre de velcro, el más grande que es para que lo ajustemos bien y este para darnos un refuerzo en la muñeca para que no se nos vayan a salir los guantes si llegamos a tener una caída. También por eso tenemos protección acolchada a los lados del guante y en los dedos para que nos protejan bastante bien. Tiene este caucho que nos sirve para limpiar el visor cuando está lloviendo y nos pueda permitir tener una visión un poco más nítida. Acá en Ecuador estos guantes tienen un precio de 79 dólares y si quieres saber más entra a mi perfil y revisa mis videos.